Trabajadores y trabajadoras autoconvocados del Instituto de Rehabilitación Psicofísica manifestamos nuestro rechazo al pretendido traslado de nuestro hospital al proyecto complejo colivalente hospitalario sur, al cual fuimos adorzados recientemente sin ninguna lógica de inclusión desde el punto de vista sanitario. Recién, la semana pasada, la jefa de terapia intensiva invita a todo el personal a una reunión informativa acerca de este complejo sur. Bueno, nos hacemos presente y ellos lo que hacen es presentar un nuevo Powerpoint sin costo, sin nada de eso, así que no, como un megaproyecto donde los invitaban a todos a sumarnos, a formar parte de una institución de alta complejidad para lo que se nos requería incluso formación. Venimos desarrollando una intensa campaña de esclarecimiento en el Hospital Muñiz llevamos asambleas en estos últimos 15 días, hemos desarrollado un último acto del día de ayer, llevamos 4 o 5 asambleas, hay un grupo de autoconvocados. ¿Qué significa esto? Que hemos superado las limitaciones de la burocracia sindical. Ellos siempre cubren todas estas cosas, porque ellos firmaron, ellos firmaron, fueron parte de esto, fueron los ideólogos, fueron los asesores del proyecto. No podemos separarlo tampoco del plan más general de privatización de la salud que encara el Gobierno Nacional a través de la llamada cobertura universal de salud que introduce el principio de la privatización y del lanzalamiento del hospital público. En el Partido Obrero, en el Frente de Izquierda, estamos firmemente empeñados en impulsar esta lucha desde la legislatura, desde Tribuna de Salud y ya lo estamos haciendo acompañando las asambleas, abrazos que se están desarrollando en todos estos hospitales y bueno, esta audiencia es para reforzar y darle impulso a esa lucha. Desde el punto de vista inmediato vamos a hacer una gran manifestación a la Comisión de Salud para mostrar la voluntad que en los 5 hospitales, en el Muniz, en el IREP, en el Ferrer, en el UDA Hondo, no queremos este complejo hospitalario sur y sí queremos defender la salud pública de la Ciudad de Buenos Aires. Todo el presupuesto que se pretende destinar a este negocio inmobiliario debe ser invertido de inmediato en las necesidades enormes que existe en la Ciudad de Buenos Aires en materia sanitaria porque es la necesidad que tiene el pueblo de la ciudad, de Conurbano y de todo el país.